hola bienvenidos a un nuevo top 5 de geekknight games así es bueno en esta ocasión vamos a hablar del top 5 juegos de dados así es qué es lo que hacemos en estos top 5 para los que son nuevos bueno jorge tiene su lista yo tengo mi lista la vamos a revelar y vamos a discutir los juegos que hay que tiene cada quien para llegar a un solo top 5 en este caso juegos de dados así es en qué te basaste para definir tu top 5 hay muchísimos juegos que utilizan dados se han descubierto dados de los romanos viejísimos entonces lo que me aseguré es que fueran juegos cuya mecánica principal usara los dados como resolución de acciones ok yo prácticamente tomé ese parámetro y le puse dos cositas más que permitieran cierta manipulación de dados y que pudieran mitigar un poquito la suerte no es decir que no nada más se tratara de lanzar los dados sino que pudieras hacer un poquito de más cosas con ellos y modificarlos un poquito a tu favor o de repente pero que tuvieras esa opción ¿por qué? porque creo que así explotas completamente los dados de otra forma simplemente es un juego de azar y podría hacerse lo mismo que lanzando una moneda o sea serpientes escaleras no está en tu lista no ok pero monópolis hay algo que hay algo que tienen bueno de estos juegos hay muchísimos como comentamos hay muchísimos muchísimos pero hay algo que yo tomé mucho en cuenta para que entraran en mi lista es muy divertido tirar dados ¿no? a mi me encanta tirar dados pero si lo haces después de mucho tiempo se empieza a volver repetitivo ¿no? se empieza a volver cansado entonces busqué juegos que evolucionaran o sea que no fuera lo mismo al principio, al medio, al final sino que cambiaran que estuvieran cambiando constantemente para evitar esa parte de aburrirte ¿no? de que canses de tirar tantos dados ok bueno creo que también los que puse si tienen esa evolución de cierta forma ok ¿quieres o hay alguna predicción? vamos a coincidir en uno ok ¿así? ¿tan seguro estás? si estoy casi seguro que no pusiste los que yo puse ok pues vamos a empezar ¿quieres revelar tu lista primero? claro en el número 5 puse un juego algo complejo pero que al fin y al cabo es de dados y se resuelve completamente con él es Roll for the Galaxy ok en el número 4 puse un juego que me gusta mucho ya que acelera un juego que de otra forma es muy tardado y es Elder Sign en el número 3 puse la versión que se me hace más completa de esta serie de juegos y es King of New York en el número 2 puse un juego de dados que explota los dados de manera interesante para ir creando tu reino y es Castillos de Burgundy ok y en el número 1 puse un juego de dados con área control que disfrutamos mucho y es un Earth ok coincidimos en 3 neta ok ok es más de los que esperaba y quiero saber cuáles son ok aquí va mi top 5 en el número 5 mundo disco las brujas ok en el número 4 una respuesta que tal vez no te imaginabas Bacamon ok si no si ese creo que es el que más me sorprende en el número 3 Roll for the Galaxy ok en el número 2 un Earth y en el número 1 King of New York no, 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 no Castillos de Burgundy ok fíjate que me sorprende primero Bacamon y segundo me sorprende que Roll for the Galaxy esté tan arriba en tu lista de hecho en Bacamon ese estilo sorpresa creí que ibas a poner el juego real de Ur ok pues vamos a discutirlos no te parece así es empecemos bueno si quieres por mi número 5 ok el mundo disco las brujas por ahí hay un video de unboxing en nuestro canal dejaremos el link en este juego tú eres un aprendiz de bruja ambientado en el mundo disco de los libros de Terry Pratchett y me gusta mucho porque bueno aquí estás tratando de solucionar problemas y con muchos juegos de Martin Wallace todo el mundo puede perder puede ganas individualmente pero pierdes colectivamente entonces eso me gusta y me gusta que entre más problemas resuelvas más fuerte se va haciendo tu brujita ahora que es lo que haces vas a diferentes locaciones viajando por todo el país de Lanker y te encuentras diferentes problemas tiras primero dos dados luego juegas cartas para afectar tu tirada y luego vuelves a tirar dos dados entonces va a haber problemas muy sencillos como por ejemplo curar una oveja o un brazo roto y luego va a haber problemas muy difíciles como elfos o los villanos de los libros de Terry Pratchett la verdad no lo he jugado solamente lo he jugado una vez entonces creo que no tengo tanta experiencia con ese juego de verdad ni me acordé de él entonces sí pero creo que tiene elementos que son rescatables como lo que vas diciendo que vas progresando y tus tiradas van dependen de la dificultad entonces creo que ahí juega un poquito la probabilidad y todo sí y además bueno como dije en ese video bueno soy gran fanático de Terry Pratchett de los libros de Mundo Disco entonces como que estaba obligado a incluirlo en esta lista tu número 5 es mi número 3 Roll for the Galaxy háblanos de este juego así es Roll for the Galaxy es vas construyendo tu propio tu propia galaxia por así decirlo vas descubriendo planetas vas descubriendo tecnología y dependiendo del tipo de planeta o la tecnología que vayas descubriendo vas agregando nuevos dados a tu a tu tacita ¿no? ajá la sacas al azar pero tú puedes ir manipulando qué tiradas quieres dependiendo del color de dados que vayas tomando sí así es hay algunos más especializados etcétera etcétera y la parte padre es que tú vas a tirar los dados en secreto y los vas a acomodar y hay forma en que puedes ir manipulando los dados y mientras vas avanzando tu tu galaxia pues vas encontrando nuevas formas de manipularlos ¿no? es un juego que no debes de jugar con gente que sabes que va a ser trampa porque todo el acomodado de dados es en secreto sí o sea ahí el contrato social viene implícito o sea tiras dados pues sí no piensas ah si tiro eso pero pues bueno es algo esperado ¿no? sí aparte inclusive te sorprendes cuando alguien tiene una muy buena jugada ¿no? y lo que me gusta es que puedes ir personalizando por así de tus dados ¿no? vas a si quieres especializarte en los dados verdes puedes hacerlo etcétera etcétera y no te sientes trabado no sientes que si tienes una mala tirada no puedes hacer nada con ella ya que vas a depender también de lo que los otros hayan jugado para tú hacer lo tuyo sí este juego en general o las reglas básicas son sencillas tiras dados y seleccionas en qué acción colocarlo ¿no? lo interesante de este juego que me parece es que al final de cuentas como las tiradas son secretas te la estás jugando ¿no? estás jugándotela a que tal vez el otro active la acción que tú quieres ¿no? entonces eso me parece muy interesante ¿por qué crees que no lo incluiría? ah ¿por qué creía que no lo ibas a poner? porque creí que otros juegos iban a ocupar tu tu top 5 por ejemplo Camelope creí que iba a estar ahí definitivamente ya hablaremos de por qué no lo pusiste sí y escape a lo mejor por ahí creí que podía entrar y Bora Bora creí que definitivamente le ibas a poner entonces sí sí me sorprendió mucho tu lista sí ahorita hablamos un poquito más de estos juegos por lo pronto en el número 4 yo puse el Bagamón así es estoy muy interesado en tus argumentos este juego pues es desde los romanos existe y y a mí me parece me parece que equilibra muy bien la parte del azar con la parte de la estrategia a veces puede sentirse muy pesada la tirada de los dados este juego bueno es un es un es un juego de carreras estás jugando moviendo tus fichas alrededor de todo el tablero y quieres sacarlo ¿no? pero si queda una sola una ficha sola queda vulnerable al otro jugador quien te puede comer entonces tienes que volver a empezar toda la carrera un un sistema de hecho muy parecido al del juego real de Ur ¿no? que ya hablamos de este juego entonces pero me parece que tiene más estrategia o sea hay algo como un buen y mal jugador de Bagamón ¿no? y por eso creo que ha sobrevivido durante todos estos años ¿no? y sigue siendo un juego bastante popular y además estos juegos como que no solemos pensar en ellos ¿no? o sea pensamos en estos juegos modernos esta nueva corriente de juegos que pertenecen a este hobby pero y solemos olvidar estos juegos ¿no? pero Bagamón me parece que se sigue manteniendo como un juego bastante fuerte la razón por la que no incluí juegos de este estilo es porque tienen el problema que de repente puede estar tirando sin lograr nada y eso es lo que traté de evitar en mi lista inclusive dejé fuera escape que me gusta mucho pero puede darse el momento en que estás tirando y tirando y sin lograr absolutamente nada puede ser puede ser que si se dé la espiral de la muerte o sea que que si usiste una mala jugada ya te afectó el otro jugador o sea el otro jugador se va a disparar se va a tomar mucha ventaja y tú te quedes encerrado y es entonces cuando tienes que tirar y ya no puedes salir ¿no? es la desventaja del Bagamón pero igual es por haber en un principio haber hecho una mala jugada que desencadene eso ¿no? entonces pero entre jugadores de una habilidad digamos más o menos pareja estos casos casi no se dan bueno yo soy malo en Bagamón entonces de repente si tengo esa esa sensación que de repente estoy tirando nada más porque si pero quizá tienes razón quizás es es mi la falta de experiencia que tengo jugándolo que de repente por ahí me intento adelantar con una picha y abandono otras ¿no? y yo en mi número 4 puse a Elder Sign a ver recuérdame este juego porque no siempre los confío es Cthulhu y es el que es como Eldritch Horror pero con puros dados todos son diferentes escenarios donde tienes que sacar cierta combinación para ir desbloqueando los cuartos ir somando puntos y eventualmente vencer al juego hay diferentes cartas como con locaciones o algo así vas así es y cada una tiene ciertos requisitos de dados el cual puede irse aumentando dependiendo de lo que vaya pasando ok ¿y por qué te gusta tanto este juego? normalmente los juegos de Cthulhu son o miniaturas que vas moviendo de un lado a otro o son muy tardados y disimulan un juego de rol ¿no? entonces este juego brinda toda la experiencia de un juego de Cthulhu de una manera rápida y de dados al principio no es como que muy evocativo pero una vez que empiezas a usar los hechizos para empezar a modificar tus tiradas empiezas a entender porque hay dados amarillos dados verdes dados rojos la dificultad etcétera etcétera todo se va integrando muy bien y brinda una experiencia de un juego que esperarías de Cthulhu sin tener que adentrarte tanto en el tema como otros juegos lo exigen una persona puede llegar y jugarlo sin tener que estar familiarizadísimo con Cthulhu para poder disfrutarlo y creo que todas las mecánicas que permiten la modificación de dados es decir ahora puedes tirar uno más fuerte ahora no vas a poder tirar este se integran muy bien y pues es un juego difícil la verdad para ser cooperativo es un juego difícil pero inclusive he tenido buenas experiencias con gente que no sabe nada de Cthulhu pero las mismas mecánicas de cómo vas modificando y tirando les gustan bastante hace mucho que no juego Elder Sign pero como que recuerdo que al contrario yo sentí que como que se alargó mucho como que ahí sí lo sentí algo repetitivo pero igual te digo eso de hace mucho que no lo juego y no lo llegué a jugar mucho entonces me parecía que en puntos llegaba a volverse muy repetitivo que estabas tirando 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 dados sí eso puede suceder si las personas no se comunican bien o no tienen tanta experiencia con el juego que creo que fue lo que nos pasó en esa ocasión porque hay ciertas estrategias que sí debes de seguir o sea no debes ir de plano contra la tirada más difícil debes esperarte un poquito y a veces por impulsividad de que ah que quiero completar ese y ahí te vas y te desperdicias turnos ok entonces bueno en el número 3 yo puse Road for the Galaxy ya hablaste de él sí es un juego que que nada es para para agregar ahí un poco te dijimos es mecánicas sencillas pero tiene complejidad emergente y eso lo puede hacer bastante complicado porque ya cada quien empieza a construir su tecnología empiezan a cambiar sus dados sus planetas y cada uno te va dando diferentes habilidades y de repente ya cada quien hace un montón de cosas y se te olvida qué está haciendo es la última la única desventaja que le ve a este juego por eso no subió más a mi lista pero de hecho es un juego que disfruto bastante y en el 3 tú pusiste King of New York King of New York bueno la verdad es que yo cuando me inicié en este hobby King of Tokyo fue uno de los primeros que jugué y la verdad lo disfruté muchísimo pero llegó a tener el problema que tú mencionas se convirtió muy repetitivo era más de lo mismo y de repente era cansado King of New York toma la premisa de King of Tokyo y a mi parecer lo mejora ya que te estás tirando y ahora sí no hay tirada inútil todos los dados ahora sí te permiten hacer aunque sea unas poquitas cosas que tienen repercusión en todo el juego puedes destruir un edificio ya no necesitas estar en Tokyo que ahorita es Nueva York como para para ganar el juego te permite más estrategia más variedad más manipulación de dados y te digo ya no hay tiradas inútiles como puede suceder en King of Tokyo y eso para mí revivió el juego y la verdad creo que si yo jugara uno de estos solamente ya sería King of New York sí la verdad es que King of New York cuando lo jugué por primera vez así como que no me enloqueció así como ok no sé no estaba seguro si esa complejidad era como necesaria pero recientemente lo volví a jugar y la verdad sí ya ya me gustó mucho más me parece sí mucho más estratégico mucho más interesante el que puedas avanzar de nivel dentro de la misma isla de Manhattan eso me parece interesante lo único que no me gusta de este juego son los monstruos están todos feos bueno pero los puedes cambiar realmente no importa sí eso no importa pero sí así como ese dinosaurio con pistolas o sea ¿por qué le pones pistolas? una anécdota graciosa en uno de los clubes de juego no me acuerdo exactamente si era King of New York King of Tokyo pero también como que ya se habían medio aburrido de los monstruos y ellos mismos imprimieron sus personajes para jugar con ellos recuerdo que uno traía un Porfirio Díaz y era muy divertido porque lo veías ahí con el Godzilla y demás sí eso está padre que realmente no afecta sí bueno además este juego King of Tokyo al final de cuentas era un Jatsi sí un Jatsi muy adornado entonces King of New York me parece toma esa premisa y lo evoluciona entonces me parece sí me parece ya ahorita te digo ya ahorita que lo revisito otra vez lo veo como un juego mucho más fuerte que King of Tokyo que como dices ya después de tiempo se vuelve cansado más de lo mismo ¿no? así es muy bien y en el número 2 yo puse tu número 1 UnEarth de este juego también tenemos video de unboxing por ahí te dejaremos la liga UnEarth me parece un juego muy bonito en muchos sentidos para empezar visualmente todo el arte es muy muy bonito como pueden apreciar en ese video y las mecánicas me parecen también muy interesantes ¿no? este porque toma como un área control pero le agrega esa parte de push your luck ¿no? que te tienes que jugar y a veces dices híjole pues me la juego ¿no? está cada quien está tratando de conseguir diferentes cartas de ruinas y antes de tirar el dado decides qué dado además de los que tenemos es el único que incluye dados poligonales dados de 4 caras y dados de 8 caras en este caso y eliges qué dado tirar y en qué ruina ¿no? tiras el dado y lo padre de este juego es que tanto quieres a veces tanto tiradas bajas como tiradas altas ¿no? es que eso me parece muy valioso las tiradas altas te sirven para llevarte la carta pero las tiradas bajas te sirven para llevar las piedritas que están sobre la carta que al final también te sirven para conseguir otras fuentes creo que una de las peores tiradas es el 4 ¿no? en este juego sí que no es ni lo suficientemente alto ni bajo como para eso ¿no? así es ¿tú por qué lo tuviste en el número 1? a mí me gustó muchísimo la verdad cómo combina las mecánicas el hecho de que tengas que decidir qué dado usar cuando me lo comentaste dijiste tiene un área de control como que no estaba no era muy fan de eso pero la manera en que lo resuelve de que la tirada más alta es quien se lo va a llevar te da oportunidad a pesar de que alguien haya puesto todo su esfuerzo ahí sí entonces esa parte todavía el riesgo es que si tiro el D8 que es el dado más poderoso por así decirlo y aún así saco un 1 como que no va a tener mucha repercusión ¿no? sí entonces le brinda la oportunidad a alguien a pesar de que ya estén amontonados en una sola zona y eso es lo padre de los juegos de dados ¿no? o sea que esa parte del azar es siempre jugártela siempre arriesgarte ¿no? o sea tiro el dado y a ver qué sale entonces me parece que este juego lo maneja muy bien aparte tiene la manipulación de dado que me gusta que puedes sumar puedes restar puedes intentar alterar ¿no? sí con las cartas de los moradores así es y no es muy invasivo lo usa se acabó entonces también es esa parte de que te lo piensas ¿no? en qué momento lo hago en qué momento es mejor jugar sí me parece un juego mucho más elegante por ejemplo que Road for the Galaxy por eso lo que se modifica es momentáneo y ya ¿no? ok y en el número 2 tú pusiste el número 1 Castillos de Burgundy es un juego de dados pero tiene un montón de cosas que puedes hacer puedes construir edificios puedes ampliar tu reino puedes dedicarte a recursos puedes ampliar tu navegación puedes guardártelos para más adelante poder modificarlos etcétera etcétera pero al final del día simplemente es lo que tiraste sí así es entonces es un juego que para mí tiene mucha estrategia y en especial una vez que ya lo saben jugar del lado B donde cada quien tiene su mapa diferente en donde te va a permitir buscar diferentes tipos de edificio e ir acomodándolos para sumar puntos y generar diferentes estrategias ¿no? valga sí este juego bueno de los juegos de Stefan Feld la mayoría usan dados si no es que creo que todos y muchos tienen mecánicas similares ¿no? por ejemplo Bora Bora y Castiles de Burgundy en algunas cosas se parece pero Castiles de Burgundy me parece sumamente elegante ¿por qué? porque tiras los dados y todo se resuelve con ellos luego necesitas un dado para llevarte un edificio ¿no? luego si quieres construir en tu reino porque cada quien te dé su tablero como mencionaste necesitas un cierto dado y si quieres comerciar también o vender mercancía también necesitas del dado si quieres llevarte esa mercancía necesitas el dado entonces todo gira alrededor de tus tiradas y lo padre al igual que un ERD el número no te importa si es bajo o alto todos los valores son importantes aquí ¿no? o sea un 1 a veces quieres un 1 a veces quieres un 3 y si no te sale lo que quieres puedes buscar otra estrategia y siempre tienes algo por hacer ¿no? así es eso es algo que me gusta mucho de los juegos de dados que puse y algunos de los que tú también pusiste el hecho de que tiras lo que tiras puedes hacer algo porque luego se puede dar los juegos en donde estás tirando y no puedes hacer absolutamente nada o si no sacas un número determinado no sirve para nada tu turno un ejemplo de eso es Machicoro que puedes tirar el dado y no hacer nada sí así es o al contrario que tiras el dado y todo se beneficia menos tú ¿no? que también puede pasar sí así es pero entonces pues vamos a vamos a ver cómo decidimos esto coincidimos en 3 juegos ¿te parece si incluimos esos 3 en nuestro 5 final? entonces sería Road for the Galaxy Castillos de Burgundy y Uner ajá y nos queda espacio para 2 mira entre los 2 juegos que yo tengo Las Brujas y Bagamon creo que Bagamon merece mucho más la pena Las Brujas digo lo incluyo por mi gusto particular por Terry Pratchett pero igual si tal vez no te gusta así de ver las cartas así de ah sí que te recuerde los libros tal vez no tenga tanto significado ese juego ¿no? y Bagamon es un juego de ¿cuánto? 1500 años de antigüedad más 2000 casi que sigue manteniéndose en pie entonces yo eliminaría a Mundo Disco yo de los 2 que estoy dejando bueno que todavía no entran Elder Sign y King of New York creo que dejaría fuera Elder Sign por el hecho de que los juegos que tenemos ya en la lista ya son algo pesaditos y muchas veces lo que llama la atención de los juegos de dado es que sean sencillos y sean fáciles de jugar y rápidos ¿no? y creo que King of New York cumple con eso y es un juego que si compran ahorita si vas empezando en el hobby y compras King of New York digo King of Tokyo puede que eventualmente lo dejes ¿no? King of New York al contrario te brinda más rejuabilidad y creo que mientras más lo juegas y más vas aprendiendo de este hobby más lo aprecias y creo que tiene la complejidad necesaria sin llegar a ser un juego pesado entonces creo que dejaría yo King of New York por encima de Elder Sign ok entonces ya tenemos los cinco juegos pero tenemos que acomodarlos ahora así es ahí viene lo difícil creo que el uno y el dos está entre un nerd y Castillos de Warbundi ok esos vamos a dejarlos al final te parece que vamos a dejar esa discusión al final eh Road for the Galaxy tú lo dejaste en el cinco y yo en el número tres entonces ¿cómo crees que se compare junto con King of New York y Backgammon? al final de cuentas es el juego más estratégico y más pesado de los que estamos incluyendo si esa es la razón por la cual yo lo empujé hasta el final porque se me hacía muy pesado para un juego de dados únicamente claro que tiene su chiste y se aprecia mucho la estrategia que brinda pero creo que está esa mentalidad de que si vamos a jugar un juego de dados queremos que sea algo rápido y y que podamos disfrutar una y otra vez ¿no? y creo que Road for the Galaxy es uno de los juegos que más exige que sepas que ok vamos a jugar eso hay que mentalizarte para la estrategia y estar con la simbología y todo ok y como juego te parece que sea más débil entonces por todo esto que King of New York y que Backgammon es que es difícil porque si lo que buscas es complejidad y te gustan los dados creo que Road for the Galaxy es superior a ellos dos ahora si lo que estamos viendo es que sea rápido y podamos jugar y que sea y que sea inclusivo y estés tirando y tirando dados creo que sí es un poquito más débil que estos dos juegos creo que vale la pena dejarlo en un buen lugar por lo mismo o sea si tú quieres un juego más complejo o sea te gusta tirar dados y pero quieres una experiencia más compleja creo que Road for the Galaxy cumple como eso ok ya me la pasé todos estos años tirando dados pero quiero algo más creo que Road for the Galaxy para quien quiera algo más lo puede ofrecer entonces yo por eso creo que lo pondría por arriba de los otros dos ok no me parece bien te digo la única razón por la que yo lo dejé es porque no sabía que tanto iba a influir la complejidad en estos y ya me había arriesgado poniendo castillos de Burgundy muy arriba entonces ahí tenía ese conflicto ahora si lo dejamos en un número 3 King of New York o Bagamon cuál crees que deba tener el lugar 4 aquí está como la significancia histórica contra tal vez esta nueva corriente de juegos que toma un juego clásico como el Yatsi pero lo evoluciona sería como tomar el Bagamon y incluirle nuevas reglas entonces que crees que pueda ser más valioso un juego que ha sobrevivido miles de años o un juego que quien sabe cuánto potencial pueda tener en el futuro digo no sabemos igual King of New York le acaba pasando lo mismo que King of Tokyo y al rato vamos a tener no sé King of Paris o alguna cosa así creo que podemos rescatar el hecho de de la parte histórica me gustaría ponerlo no en un 5 sino en un 4 por el hecho de que de repente si nos olvidamos de estos juegos y que de repente también puede ser la manera en que incluyes a las personas muchas veces en este hobby somos medio discriminatorios el hecho de que hay juegas Monopoly como que tu juego no es bueno cuando al contrario debes de usar esa oportunidad al menos en mi parecer de decir ok juegas Monopoly ok te gustan estas mecánicas a lo mejor disfrutas estos entonces creo que el hecho de que estemos rescatando un juego de esta gama de los juegos viejos por así llamarles de alguna forma creo que es valioso y King of New York la verdad sigue siendo al fin y al cabo un juego de Jitsi y creo que ese es su su aspecto más débil ok entonces ahora si nos queda la discusión principal tu número 1 que fue mi número 2 y mi número 1 que fue tu número 2 Castillos de Burgundy contra un nerd entonces aquí está la parte de la elegancia de un nerd contra Castillos de Burgundy que también tiene mecánicas elegantes pero es mucho más estratégico con muchas más variables y más profundidad en el juego entonces ¿qué es lo que más valoramos en un juego de dados? bueno creo que visualmente un nerd gana definitivamente pasas por la mesa y ves a los dos juegos y creo que te llama más la atención un nerd sin lugar a dudas sí es cierto sí Castillos de Burgundy no llama para nada la atención y los componentes además están feos el cartón es delgadito los tableros son mojitas bien delgadas entonces sí no es un juego para nada llamativo ¿no? ahora ¿cuál crees tú que utiliza mejor los dados? porque creo que al fin y al cabo las mecánicas son lo que van a determinar esto en especial para mí manipulación de dados mitigar la suerte un poquito y creo que todavía un nerd para mí permite manipular un poquito más los dados y mitigar un poquito la suerte con las cartitas aquí la cosa bueno ¿cómo se manipula la tirada en los Castillos de Burgundy por las fichas amarillas? ¿qué me parecen ahí tiene más estrategia ¿no? ¿pero no crees que hay algunas fichas amarillas que tienen más poder que otras? es posible pero también depende del azar de qué fichas amarillas te van a tocar ¿no? pero me parece que como dijiste en un nerd el 4 de repente no quiere sacarlo ¿no? y aunque tengas algunas cartas de de morador o sea estas las vas a conseguir también solo si te truenan una base donde tú estás entonces a veces puede pasar de que no tienes ninguna carta de morador y en Castillos de Burgundy todas las tiradas son valiosas sí no había pensado en eso y ahorita que lo mencionas sí me llegó a la mente la parte en donde puede de repente tronarse una base y tú nada más estás viendo porque no tenías ningún dado ahí porque no alcanzaste a ponerlo pueden ser muchas cosas y creo que sí de repente un nerd puede ser un poquito excluyente en ciertas jugadas ciertas tiradas mientras que Castillos de Burgundy te permite sacar provecho de todos tus dados ¿no? sí incluso ya si de plano no encuentras nada para hacer puedes llevarte plata ¿no? siempre tienes la opción de lo pones en la esquinita y agarras dos platas y bueno además están los edificios café gris que te dan otras habilidades especiales como por ejemplo los trabajadores o huéspedes que pues en más uno menos uno tú tiras similar a las cartas de un nerd ahora un nerd me parece mucho más interactivo que Castillos de Burgundy eso es justo lo que te iba a decir que Castillos de Burgundy cae en lo que cae en muchos euros donde tú estás jugando en la misma mesa pero contigo mismo prácticamente sí o sea a veces en Castillos un jugador te va a bloquear pero por lo mismo tienes tantas opciones dices bueno me bloqueo ahorita pero ah puede ser esta otra cosa que evita que haya esa interacción o sea incluso si te bloquean como que no te cala tanto y en un nerd te interesa mucho que están tirando los demás ¿no? así de chin ya tiró el dado ahí chin mejor me voy para acá o voy a jugármela y irme por acá entonces ¿tú crees que por esto un nerd va a ser nuestro número uno? creo que es muy difícil porque son dos juegos muy diferentes y al mismo tiempo muy parecidos uno es un euro y el otro es un juego más ¿cómo lo llamaría? como Ameritrash un poco no quiero decir Ameritrash porque no hay combate de dados pero sí es más de esta parte americana y no tan europeo por así decirlo y creo que también parte de lo divertido de los dados es ver lo que la otra persona tira y tener la adrenalina también de tirar el dado y esperar sacar lo que tú quieres y creo que Castillos de Burgundy no tiene ese elemento de que todo el mundo se para y dice no, no es posible que sí lo hayas sacado que un nerd de repente sí te permite en el momento que a fuerza necesitas un 8 y ahí vas y lo tiras y lo sacas sí, que llega a ser muy emocionante ¿no? así es entonces ¿está decidido? para mí sí no sé tú ¿estás convencido? sí, está bien ok o tiramos dado para resolver sería anticlimático pero entonces quién sabe si estás siguiendo un juego y quieres que salga la tirada que tú quieres puede ser puede ser pero bueno hemos llegado ya a nuestro top 5 de juegos de dados antes de de que digamos cuál es el orden sí tengo demasiada curiosidad por qué dejaste fuera a Camelot juraba juraba que lo ibas a poner es un juego que disfruto mucho me parece muy divertido tiene esa parte de la sorpresa de los dados que siempre te va a sorprender los dados y nunca va a salir tus planes ¿no? pero pero no me parece tan estratégico o sea volvemos a lo mismo este que que los juegos de dados a veces pesan mucho el azar y la parte de estrategia ya no tanto ¿no? entonces entonces no me parece por ejemplo que haya como un buen jugador de Camelot a veces hay buenas estrategias pero va a salir el dado y no te va a servir de nada ¿no? y mientras que en estos otros juegos me parece que si puedes mejorar hay una cierta habilidad en la que puedes mejorar por eso es que no lo incluyo yo dejé tres juegos fuera que me gustan mucho precisamente por eso de que realmente no puedes mejorar lo que estás haciendo y simplemente tienes que aguantar lo que tiraste y es Fórmula D Escape y Hit Set a Road son tres juegos que me gustan pero que la verdad no te permite esa manipulación de dados que estos que tenemos sí 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 me parecen más fuertes estos cinco que llegaron a nuestra lista final así es entonces ahora sí el top cinco definitivo de juegos de dados de Geek Night Games en el número cinco tenemos a King of New York en el número cuatro un juego que ya jugaban los romanos Bagamon en el número tres un juego muy estratégico y con muchísimos dados Roll for the Galaxy número dos Castillos de Burgundy un juego que no parece tan atractivo pero que tiene mucha estrategia y número uno un juego muy bonito muy interactivo y que aparte te permite tirar diferentes tipos de dados un Earth pues esto es todo como dijimos aquí hay muchísimos juegos dentro de esta categoría cuáles son sus juegos favoritos de dados nos interesaría saber por favor dejen un comentario en la parte de abajo así es y como nota quiero probar dos juegos que creo que pueden entrar en esta lista si la volvemos a hacer que es Sagrada y Dice Hospital pero hasta que no los juegue no me animo a hablar de ellos ok bueno pues muchas gracias ya saben suscríbanse denle like y comenten en las redes sociales así es nos estamos viendo en la próxima hasta luego ¡Gracias!